Hoy con los presidentes de la mancomunidad, creo que va a ser mejor la fuerza y se va a escuchar a nivel de todo Lima y también que exigir al alcalde de Lima que se pongan los pantalones y trabajen con los distritos porque solamente trabaja con sus amigos nada más. Yo que he sido solidario no he recibido absolutamente el apoyo de los señores Castañeros. ¿Y hasta que renunció? Hasta que he renunciado, la semana pasada acabo de renunciar en protesta porque realmente no es justo que los distritos tan pobres como Villamaría del Triunfo hoy se ha olvidado y en campaña él se comprometió, pero sin embargo sí a su hijado Ñigo de Villasador sí le ha dado para las pistas y veredas, una serie de cosas, pero debe ser compartir. Dios dice compartir hijos unos a los otros, sin embargo el alcalde de Lima no ha cumplido con Villamaría del Triunfo como realmente debe ser. Por eso yo hago público esto y he renunciado. He renunciado a solidaridad porque realmente no me ayuda absolutamente nada en nuestro distrito. Señor alcalde, el presidente de la AMPE, justamente al alcalde de Edad de Vitarte, no estuvo presente el día de hoy. ¿A qué se debe y cuál es su punto de vista, su parecer sobre esto? Bueno, todos los alcaldes nos hemos reunido a través de esta mancomunidad para hacer un poquito de alto y también reclamar en forma conjunta, muy aparte del AMPE, reclamar lo que realmente queremos nosotros los alcaldes que son los presupuestos, el fondo común que uno incrementa. Es una forma también de poder decir, no solamente tenemos el AMPE, sino también tenemos la mancomunidad.